Dos de cada diez empleos en la industria audiovisual española se crean en el área de animación. Un sector que genera empleo, pero para el que faltan profesionales formados. Sobre este asunto, ha hablado esta tarde en las palmas de Gran Canaria, Abraham López Guerrero es ganador de un Goya y director de animación de la película Dragon Keeper. Solo estas aguas pueden disolver la cascara de un huevo de dragón. La animación en España ya acapara el 20% de los puestos de trabajo de la industria audiovisual. Canarias se está convirtiendo en un punto de atracción para esta industria por la formación que ofrece y por el establecimiento de empresas del sector. Abraham López Guerrero, premio Goya y director de Dragon Keeper, ha estado en las islas. Abraham López Guerrero es uno de los profesionales más destacados de la animación en España. El director de cine ha estado en Canarias invitado por la Academia de Arte Baeza Stanisic llega con un gran éxito de taquilla a sus espaldas, el largometraje Dragon Keeper. Yo empecé haciendo dragones, dibujando dragones, yo mismo en mis cuadernos, lo primero que modelé en 3D fue un dragón y he tardado 30 años en hacer una película de dragones. Por eso es tan importante lo que puede transmitir a las nuevas generaciones a las que les apasiona la animación. Él nos asegura que este sector está en auge. El 20% de los puestos de trabajo son en animación, de la industria de individuos son en animación. Es decir, es que pensemos que la animación es un proceso largo, las producciones son largas, con lo cual crea un empleo bastante más estable que el de imagen real en ocasiones. Y Canarias no se queda atrás. Cada vez hay más formación especializada en las islas y empresas que se asientan en el archipiélago. Canarias, gracias a toda la inversión que se está haciendo y a todo lo que se está potenciando, se está convirtiendo en un eje, en un puntal. Y un deseo de Abraham para el público de cine de animación. Estaría bien volver a las salas, eso es importante, si no, nos arrepentiremos.